Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un pensamiento de nuestro fundador, Monseñor João Clá Díaz, de la revista Heraldo del Evangelio número 235. Cuando María y José llegaron al templo, se encontraron con el sacerdote Simeón que, impulsado por el Espíritu Santo, hacia allí se había dirigido. La Virgen le entregó a su hijo, el cual mostró muchísima simpatía por él. Era indescriptible la alegría del venerable anciano, al tener en sus brazos al propio Dios. El niño Jesús tuvo para con él gestos de enorme afectuosidad. Mirándolo, le sonrió y con sus manitas le acarició su barba, dejándolo muy conmovido. La fidelidad de Simeón había alcanzado su extremo, y por ello fue premiada con súper abundante consolación. La confianza había sido el arma que le obtuvo la victoria contra toda apariencia de fracaso, y le llevó a encontrarse con la Sagrada Familia en el pináculo de la prueba en que se hallaba. Hasta aquí este bello pensamiento. Monseñor Juan Clau, él extrae de revelaciones privadas y de documentos muy serios para poder dar todos estos detalles del encuentro de Simeón con la Sagrada Familia. Y en concreto, tuvo en sus brazos aquel divino infante, aquella criatura tan pequeña, pero que él era el creador del universo, él era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, Simeón había tenido una promesa de muy joven de que él no moriría sin haber visto al Salvador, al Mesías. Y así es cuando Dios ama a los suyos, los prueba en la fe. Él tuvo que esperar muchas décadas, y cuando él ya estaba al borde de la muerte prácticamente, en ese momento hubo este encuentro. Y así es como Dios premia a aquellos que confían, a aquellos que esperan, porque Simeón no tenía una clara idea de que en sus brazos iba a estar el propio Dios. Según las creencias de los antiguos, se hablaba del Mesías, pero no especificaba que era Dios. Las profecías hablaban del Mesías, del Salvador, pero no se decía que era Dios. Y él, cuando vio esta maravilla, él se dio cuenta en su interior, aquí está Dios. Es decir, fue premiado mucho más allá de lo que él imaginaba y esperaba. Pidamos a la Santísima Virgen que tuvo en sus brazos aquel divino niño maravilloso, divino, infinito, y que se lo entregó en esos momentos a Simeón para cumplir con las leyes de aquel entonces, de que se ha entregado el Hijo al Señor. Pidamos a Nuestra Señora para que junto con San José nos den esa gracia, de esa confianza, y nunca, nunca disminuyamos en la fe y pasemos todas las pruebas que Dios nos pida en ese sentido o en cualquiera. Muy buenas noches con María. ¡Salve María!